Solo le falta ponerle pisa, a ver si es una de Villar, por derecha el centro para Neusch, 16 minutos de juego, viene el centro, viene Vergine, se queda en el cabezazo, ganó Rafa Marquez, queda la pelota bollando en el área, arde, arde, le queda a la fiera, tiró, rebote, la sacaron justito, tenía destino de gol, otro centro, viene para la fiera, ahí está, gol, 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 gol. Gol, 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 de Neusch, de Neusch, Maximiliano Rodríguez, el Neusch que lo metía del arco el Mineiro, estaba tan cerquita y Maxi lo consigue, volviste Maxi, lo quieres todo, inconformista, no quería salvarlo del descenso, No te conformaste aún con ganar el torneo final, se saca la camiseta, muestra su abdomen al público en esta noche de furia en Rosario, Maxi, Maxi Rodríguez como si fuese un circo romano, otra vez ardiendo, ahí aparecía el máximo referente, en estos últimos partidos del elenco de Martino, Con un golpe de cabeza, después de un par de jugadas truncas, era llegada y salvación, y le agregó la consagración, Maximiliano Rodríguez, el máximo del parque, minuto 16 de la parte final, Se erige en lo alto, la bandera representativa de la Argentina, tenida de rojo y negro, y en lo alto, el fútbol del equipo de Martino, Maxi Rodríguez, con golpe de cabeza, extiende ahora esa racha para Neusch, quiere llegar a la final, Neusch 1, Maxi, Maximo, Maximiliano Rodríguez, Neusch 1, Mineiro 0. Tiro libre para Neusch, tres cuartos de terreno, Nacho, como en sus mejores tiempos que le pegaba desde lejos, y concretaba goles maravillosos, como un alquimista, a ver si transforma todo lo que toca, en oro, ahí la infección, el tiro libre para Neusch, a los 35 minutos se acomoda, el jugador Ignacio Coco, también está Maxi Rodríguez, se acerca Gabriel Eynce, para decirle algo, a uno de los que va a ejecutar este tiro libre, Maxi o Nacho, me parece que nadie se la va a sacar, al bandolero de Uge, el número 21 se posiciona delante de la pelota, también brazos en jarra, manos en jarra, está Maximiliano Rodríguez, acomoda la trinchera humana, el arquero, Víctor, ha puesto ya cuatro hombres, vendrá el disparo de Scocotiro, ¡Gol! 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 de la memoria Ignacio te habías perdido en un tiempo donde estaban, la copa ese objetivo deseado la quiere acariciar Newells, saca ventaja tiro libre de Nacho Escoco después de una jugada que había fabricado que no parecía infracción el tiro libre con un remate cruzado sobre el vertical izquierdo el arquero Víctor que se extendió pero fue en vano 35 minutos aplaude el coloso Nacho Escoco, volviste Nacho quien te cree que te haya sido está otra vez botín derecho que le prendió cartucho, lo puso sobre el vertical izquierdo y a los 36 delirio total en el coloso Marcelo Bielsa las líneas no tenían comunicación esas antenas estaban ya recuperándose sin señal estaba la zona de cobertura ya no tenía esa tensión necesaria límites nacionales ahí está Newells otra vez se puso el chip se puso el chip que se había sacado cuando salió campeón Nacho Escoco a los 35 minutos le da el 2 a 0 lo oxigena lo ilusiona Newells Mineiro nada en el Bielsa ah Há 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 Gracias por ver el video.